Hola, hola, ¿cómo están todos? Les habla Rosa Intriago otra vez desde el World Trade Center. No olvidemos que nuestros servicios aquí, ubicados en el World Trade Center, son de coaching con su teoría de emprendimiento e innovaciones. E innovaciones como la que hoy vamos a tener información sobre innovación y todos los temas sobre la energía. Vamos a tener un tema muy importante hoy y es con nuestro compañero, nuestro compatriota José Luis de Ecuador, de Puerto Viejo. José Luis vive ya aquí algunos años en Holanda y pues él es profesor de la Universidad Técnica de Delef aquí en Holanda. Uno de nuestros organismos ecuatorianos aquí y como muchos otros, pues estamos haciendo eso como un tipo de investigación. ¿Dónde están los compatriotos profesionales que nos pueden explicar un poco sobre lo que saben? Y aquí tenemos un ejemplo, tenemos a Luis, a José Luis. Me va a explicar sobre lo que es la energía renovable eólica, ¿verdad Luis? Pero antes de eso, Luis se va a introducir él mismo, va a explicar quién es él y en pocas palabras, pues, vamos a conocer a Luis desde ahora. José Luis, te doy la palabra. Gracias, Rosy, por la invitación. Bueno, yo soy de Ecuador. Hice mis estudios universitarios en la Escuela Politécnica Nacional en Quito. Me gradué en el 2004 con título de ingeniero eléctrico. Especialización en sistemas eléctricos de potencias. Son básicamente sistemas de alta tensión. Y luego trabajé en distribución un tiempo en la empresa eléctrica de Maramil Manta. Y hace unos meses y de ahí fui a hacer un doctorado auspiciado por el Servicio Alemán del Cambio Académico. ¿En Alemania? En Alemania y en Argentina. En un programa sándwich. Hay que estar en dos lugares. Oh, ok. Eso yo no lo sabía. Yo conozco el sándwich como un par o un sándwich para comer. Pero explícanme un poquito. Bueno, es muy común el término sándwich para denominar ciertos tipos de becas. Pero básicamente significa que tienes que estar en dos instituciones haciendo parte de los estudios. Entonces, puede que las dos estén dentro del mismo país o dentro del mismo continente. Entonces, hay muchos programas con becas sándwich. Oh, interesante. Incluso pueden ser más de dos o tres. Por ejemplo, aquí tenemos programas con la Universidad de Dinamarca, de Uruguay, de Iber. Tenemos un máster en Energías Renovables en la parte eléctrica. Tiene el título de los tres países. Entonces, ¿cómo le llaman si son tres países? Ya no es sándwich, pero te cuento de sándwich. No, entonces se llama Maestría Europea de Energías Renovables. Entonces, los estudiantes están un tiempo en cada país. Reciben parte de los cursos en su programa. Muy bien, muy interesante. El programa sándwich para los nuevos estudiantes de Ecuador que desean desarrollarse, en cuanto a estudios internacionales, becas, másteres, doctorados, como nuestro doctor, orgullo ecuatoriano acá en Holanda, profesor de la universidad, profesor asociado a la Universidad de Delef. Ustedes saben, seguramente para gente que no conoce qué es la Universidad de Delef, es una de las universidades técnicas únicas de aquí, de Holanda, una de las mejores. Y ahí tenemos nuestro... Él está transmitiendo sus conocimientos ahí en esta universidad. Ahora nos vamos a preguntar a Luis, José Luis. Luis, háblanos un poquito sobre el tema que tenemos hoy, que es la energía renovable. En base, ¿qué es? O sea, para que la gente entienda un poco en palabras sencillas, porque yo sé que tienes muchísimo conocimiento técnico, y si me pongo a escuchar, no voy a entender, no voy a saber nada. Pero sí, sí nos habla de alguna manera, con palabras que todos las conocemos. Así que José Luis tiene la palabra. Así que José Luis, en medio, cuando yo vea una parte bastante interesante donde les puedo explicar, les voy a hacer la pregunta a Luis. Sí, por favor, sí, interrúmpeme si algo no está claro. Sí, es verdad, a veces es complicado hablar en público de estos temas, porque yo trabajo en una parte muy especializada, entonces son términos muy específicos. Pero ahora también los investigadores tenemos que exponernos más e interactuar con otros especialistas de otros campos, con otras ciencias, no solamente de ingeniería, o de ciencias exactas o fundamentales. Es algo que lo estamos practicando cada vez más. Y esto tiene que ver con lo que todo el mundo ahorita tiene como objetivo, el cambio en las matrices energéticas, una transición hacia sistemas donde la energía eléctrica es generada con recursos que se llaman renovables. Los recursos renovables. Eso significa que la materia prima ya no es principalmente combustibles fósiles, como el diésel, el carbón, por ejemplo, el gas, los cuales tienen una huella en la emisión de la CO2. O sea que con esto estamos, para que la gente lo entienda bien, estamos como haciendo una transición de los productos que hasta ahora se habían utilizado o hasta algunos años se habían utilizado a la energía renovable. ¿Y en qué mejora utilizar la energía renovable? ¿Para qué es bueno en el ambiente, en el ser humano? Principalmente es porque van a dejar de utilizar materias primas que pueden emitir CO2 en el ciudad de Calvón. La dejamos utilizar en menor, o dejar de utilizar por completo, entonces no se emite de ebria, si la dejamos utilizar. Entonces, por un ejemplo, en muchos países la cantidad de energía eléctrica que necesitan para el consumo residencial, comercial o lo que sea, a veces es abastecida, digamos, entre el 40%, otros 70, 80 o 100%. Eso significa que en estos lugares tienen que programar en un tiempo el abastecimiento de combustibles y fósiles, en el caso de que uno los tenga. Como todos los países tienen petróleo, o carbón, o gas. Entonces, bueno, eso siempre ha sido un... no solo por el tema de CO2, sino también por la parte de soberanía energética. Cuando tú hablas de soberanía energética, ¿te estás refiriendo un poco a la humanidad? Me estoy refiriendo a que un país está en capacidad de generar su necesidad por recursos propios. Ok, soberanía energética. La comunidad tiene la posibilidad de generar su propia energía, o sea, por sus propios medios. O sea, no solo dependiendo del carbón, de lo que se ha hecho hasta ahora, sino que es un poco un tipo de independencia en la parte de la energía también. Exacto. Entonces, países que no tienen petróleo, ¿qué pasa? Dependen de las importaciones para generar su electricidad. Y ya estás dependiendo de otro país. De otro país, de otros recursos. Sin embargo, la energía renovable lo que ofrece es la posibilidad de emprendimiento. Exacto. Emprendimiento. Llegamos al punto del emprendimiento. Muy bien. Me gusta este tipo de charlas porque también tratamos de converger, venimos de diferentes áreas y es interesante. Bueno, entonces, la energía renovable en sí significa utilizar recursos que hay en teoría disponibles en la naturaleza infinitamente, como el viento, en una cierta velocidad. O sea, la naturaleza. La energía renovable se basa en la naturaleza de que todos nosotros tenemos o vemos. El viento, uno de los principales para producir la energía renovable. Aquí vamos. Me gusta mucho esto. Sí, sí. Con el negocio. Sí, también tenemos otro ejemplo de la energía solar. La energía solar. La irradiación. El sol. Los paneles solares que se crean en las casas. Claro. Permiten capturar esa irradación que viene y generar electricidad a partir de un proceso. Wow, eso es un cambio muy grande, ¿no? O sea, de depender de tantas instituciones o de tantos medios a ser independiente, saber de que hay posibilidad solo por medio de la naturaleza tener tu propia electricidad. Exacto. Y aparte, aprender uno mismo y saber cómo llevar, cómo funciona la energía que uno produce en casa mismo por medio de los paneles. Los paneles, sí. Puede ser un panel, una microturbina eólica pequeña. ¿Cuál es la...? Explícame un poco la microturbina eólica. Sería... La turbina es la parte que es como una hélice. Ah, esta que está... Más fácil. Entonces estamos hablando de los molinos de viento que están incrustados en el mar. ¿Qué se han producido? Esas son las instalaciones offshore que están en el mar. También puede tener dentro de la parte. Oh, claro, claro, porque aquí cerca de mi casa hay uno. Exacto. Eso sí. Incluso, y eso quizás son de algunos cientos de kilómetros quizás, pero también puedes tener uno más pequeño que en tu patio. Ah, interesante. Entonces, ahorita hay muchas tecnologías en desarrollo. O sea, mejorar la tecnología, los aparatos para que tengan más eficiencia. Más eficiencia significa tratar de sacar lo más que pueda la energía del viento o de la radiación. Para tener el mayor cantidad de electricidad en el mayor tiempo posible. Muy interesante. Imagínense ustedes poder producir su propia energía teniendo este, ¿cómo se llama? La espada, no sé. El molino de viento. El molino de viento en casa, en su propio jardín. Qué interesante y decir, bueno, ya vos estoy produciendo energía y aparte pues ahí empieza el emprendimiento. ¿Y qué pasa después del emprendimiento? A la venta de la energía. Exacto. Y eso conlleva también a cambios en la parte de los mercados, donde se hacen las transacciones de compra y venta de energía. Sí. Para quizás hacer un poquito más visible la diferencia del sistema ahora o hacia el futuro, en lo que ha sido en el pasado y hasta casi ahora, es de que hemos construido sistemas enormes con plantas de generación enormes, hidroeléctricas, térmicas. En el caso de cobertas nos paute, por ejemplo, o termoesmeralda, ¿verdad? Oye, termoesmeralda, sí, o sea, una super planta. Claro, que generan de la intensidad, un poco se consume local en las ciudades, están cerca y el resto van a las otras ciudades del país a través de un sistema interconectado. Pero o sea que, haciéndome yo la idea ahora mismo, o sea que hemos hecho tanto durante tanto tiempo, hemos trabajado tan fuerte, para luego llegar al punto de que no, solo necesitamos el sol y el viernes, ay, eso es muy importante. Bueno, fue parte de, o sea así decirlo, de la industrialización de las diferentes sociedades, entonces, se necesitaba y se hizo lo que se podía en ese momento, o sea, no había todavía, por falta de conocimiento, por falta de investigación, no había en ese momento lo que ahora hay, lo que ahora están planificando, ¿no? Sí, lo que pasa es que todavía no había la tecnología necesaria, digamos. La tecnología. Entonces, se empezaron a desarrollar las primeras máquinas que permiten generar electricidad a partir de un recurso primario, y eso toma tiempo, décadas, en hacer una tecnología madura, robusta, robusta como otra vez conectando, que es el mismo objetivo, tratar de sacar la mayor cantidad de energía por el mayor tiempo posible, porque en una sociedad moderna todo el mundo está feliz con que tengamos electricidad casi las 24 horas del día cada segundo. Claro, claro, es verdad, o sea, que dependemos de la luz. Entonces, construimos un sistema para llegar a eso, hemos construido un sistema para llegar a eso, para que en lo posible no haya ninguna interrupción. Que sea constantemente la electricidad. Entonces, para llegar a eso es que construimos toda esa especie de Frankenstein, combinando de plantas de un tipo, de otros, eólicas, perdón, hidráulicas, térmicas y todo. Y cuéntame una cosa, José Luis. Después de hacerme toda la idea de conectar todo en mi mente, digo, ¿qué pasa entonces dentro de, vamos a decir, si luego todos los países empiezan a utilizar la energía solar, la energía solar y el viento renovable y la de los paneles? ¿Qué pasa con las plantas que ya existen? Pues, muchos países ya están teniendo diferentes programas. Por ejemplo, países en los que están, una política sobre todo en la parte nuclear por el cierto impacto que tenía en la sociedad en vez de accidentes como el de Fukushima, sobre todo, en Japón. En Japón, ya, ya. Eso causó un shock muy grande y la gente tiene más oposición ahora a las nucleares. Ok. Ok. Desde el punto de vista energético son muy buenos, muy eficientes, pero hay preocupaciones muy grandes y muchos riesgos y la sociedad está dando el mensaje que en muchos países no quieren más en esa dirección. Entonces, algunos países lo que están haciendo es, esperando que cumplan su vida útil ya no hacer más uso de esas. Reformarlas o renovarlas o construir más. Entonces, supuestamente se van a ir parando y desmantelando con el tiempo. Eso va a pasar. Entonces tendrán que agregarse, o sea, hacer también esa transición de la antigua manera de producir electricidad a la manera moderna. Exacto. Sí, que no vamos a decir que es la manera moderna, sino que ha sido la manera siempre, ha estado ahí. Exacto. Solo que nadie lo sabía. Nadie lo sabía. O sea, no había esa investigación, esa tecnología todavía. Exactamente. Estoy hablando de la tecnología, y no solo estoy hablando de la tecnología, del aparato para generar electricidad. También necesitamos la suficiente tecnología de información para facilitar que el ciudadano común tenga su sistema inteligente en casa, que le opere todo. O incluso ya, a lo que estamos apuntando, transacciones pequeñas de compra y venta de energía. En un barrio, por ejemplo. Sí. Como cuando alguien que tiene su tiendita, una panadería, y los vecinos intercambian bienes. Sí. Bueno, es una forma muy básica. Ahora se hace más de manera digital. Todo el mundo tiene su página web, y tiene servicios tipo Uber, por ejemplo. Exactamente. No solo el tipo Uber. Sí, no solo el tipo Uber, sino que venden también, hacen las ventas por internet. Exacto. Bueno, imagínate que en un futuro cercano también vas a poder hacer compra y venta de energía en internet. Wow. Así es, así estamos trabajando. Qué bueno. Entonces, imagínate que tú pudieras tener en tu casa tu sistema. Sí. De generación, sea con paneles, por ejemplo. También puedes tener almacenamiento con baterías eléctricas. Sí. Y si quieres hacer un poco más ambicioso, añadir aparatos de electrólisis para generar gas, hidrógeno, que puedes utilizar para cocina, o para calefacción, o incluso para transporte propio. Sí. Entonces ahí empiezas a ser un agente que no solo históricamente ha sido de consumo de energía, o sea, de gas o de necesidad, sino también vas a tener la posibilidad de, utilizando o ordenando tu forma en que utilizas la energía, generar un excedente que puedes proveerse uno a otro. Utilizando la energía, o sea, el método, o sea, la energía, de una manera consciente, vas a ver que puedes transmitir esa también, esa facilidad a otras personas. Y entonces, otra vez, ahí llega un emprendimiento. ¿Cómo lo hago? ¿A quién lo necesita? Exacto. Y luego ahí están las redes sociales, la página web, vamos a venderlo aquí, aquí, a nivel mundial. Y ahora es algo como invisible. Exacto. Y en electricidad es mucho más complejo, algo que no lo vemos. Exactamente. Es como el viento. La electricidad va a ser como el viento, que no se ve, que se siente, el viento se siente, pero que no se lo puede tocar. Y lo mismo va a ser al final la electricidad. O sea, hacer un emprendimiento en base a la nada. Sí. Exacto. Sí. Entonces, bueno, los ciudadanos tenemos que tomar más conciencia de estas posibilidades. Es una oportunidad enorme. Estamos viviendo un cambio muy profundo. En todo, ¿eh? En todo y las herramientas están casi que cada vez más accesibles. No era como antes que, cuando quería aprender algo, tenía que ir a una biblioteca o al entrar en la biblioteca, un curso, un tratamiento precioso, lejano. A veces hay muchas cosas que se disponen para aprender. Muchas facilidades. Muchas posibilidades. Sí. Entonces, la principal tarea para el ciudadano común es educarse. Aprender a autoeducarse. Y... La autoeducación. Y la autoeducación consciente. De saber que no es necesario tanto, sino que la naturaleza nos da todo lo que nosotros necesitamos. Es como un árbol, ¿no? Sí. El árbol crece con lo que la naturaleza le da. Igual somos los seres humanos. Sí. Solo que ahorita tenemos mucha más facilidad. Entonces, nos agarramos de una a otra, de uno a otro material para desarrollar lo que la naturaleza ya tiene. Pero en realidad, tanto como la naturaleza, somos naturaleza. Entonces, tenemos que conectarnos. Y la electricidad viene de la naturaleza. Sí. Sin daño a nadie. La naturaleza no le hace daño a nadie. Sin nadie le hace daño a ella. Creo que sí. Exacto. Exacto. Entonces, es una oportunidad única. Estamos en una situación crítica con el tema del creyentimiento global. Pero también, viendo desde el punto de vista positivo, siempre lo trato de ver en las cosas y del lado positivo, es una oportunidad para el emprendimiento. Incluso en las mayores crisis financieras han sido oportunidades en donde gente muy creativa. Sí. Yo te voy a contar sobre... Estuve tres años trabajando para una institución acá de Holanda. Esta institución se dedica todavía. Cuando yo trabajé con ellos como voluntaria, se dedicaba... O sea, yo estuve apoyando en tiempos de crisis. Sacando a todas las personas, apoyando a todas esas personas que se habían metido en una situación de crisis económica. Ok. ¿Y qué pasó? ¿Qué salieron de ahí? Todo salió emprendimiento. Porque cada uno con su propia idea, claro que aparte se los apoyó cubriéndole las deudas que tenían, pero en base a un plan de tres años. En esos tres años ellos tenían que salir con una idea de qué es lo que quieren, qué pueden y cuán buenos son en algo. Entonces, desarrollar y eso se hizo un emprendimiento. Y eso es lo que vive Holanda. Holanda vive el emprendimiento. Exacto. Todo ese emprendimiento, idea, desarrollo. Y eso es lo que nos falta Ecuador. Sí, tarde o temprano vamos a tener que decir... Bueno, creo que sí está yendo en cierta forma también ese camino a Ecuador. Y bueno, como decía, los ciudadanos tenemos que explotar lo que tenemos cada vez más al alcance. Tienen unidades aquí, hacen información, educación cada vez más accesible, incluso gratuita, cursos online. Claro. Hay muchas maneras de educarse internacionalmente desde la casa. Exacto. Con las mejores universidades. A nivel mundial estamos cerrando cada vez más cursos de entrenamiento online. Yo creo, si no me equivoco, tú estás preparando ese método de estudio online, ¿verdad? Bueno, es algo en lo que TUDEMP está bastante enfocado en crear cursos online para la participación masiva de gente alrededor de todo el mundo. De todo el mundo, eso es. Entonces, son cursos masivos en línea y un curso emblemático, no desarrollado por un colega mío, el profesor Smith, sobre las tecnologías de energía solar. Entonces, la gente puede empezar desde cero. La fase cero. De tanto entender de qué se trata el príncipe muy básico y van meternos en un poco más detalle. Y también tienen tareas para hacer los diferentes. Por eso no hay tareas hasta el final. Claro que hay tareas. Y también hay foros de debate. Sí. Y es mucho mejor porque ahí el ser humano tiene que sacar la disciplina que tiene, de por sí ya la tiene. No solo es concentrarse. Pero sabes que en el tiempo que yo he estado en el desarrollo del potencial del ser humano y luego hacia un emprendimiento, lo más fácil y donde yo me enfoco es simplemente preguntarle que eres bueno, que es lo que quieres hacer que hasta ahora no has podido hacer. Entonces, en esa fase, cuando me dicen esto es lo que quiero hacer, digo perfecto, vamos. Lo demás ya es tan fácil porque se enfocan y saben exactamente. Solo nos dan una guía que hay que irle dando para que vayan desarrollándose. Pero el ser humano, para la gente que nos está mirando, hay 10 personas nos están siguiendo ahora mismo. El ser humano es tan fuerte, o sea, tiene tanto potencial como lo tiene la naturaleza. Así que nadie es menos que nadie. José Luis es un profesor, pero mucha gente puede hacer lo mismo que José Luis. No tenemos límites y mucho más ahora con este conocimiento que lo estamos compartiendo. Mira, gracias a Dios yo tengo la oportunidad, o sea, ya tengo más o menos unos 3 años que estoy dando los cursos a nivel internacional. Online, por sesiones, o sea, son 10 fases. 10 fases, la primera, la fase 0, 10 fases la fase 1 y eso. Y son muy, muy efectivos. Sí, y con este curso de Energía Solar entonces tenemos ya testimonios y todo, mucha gente que al final del curso ya pudo construir su propio sistema en su casa. Y es tan fácil, tan sencillo. Y bueno, eso, yo personalmente trabajé en la primavera pasada en un curso sobre lo que se llama redes inteligentes. Redes inteligentes. Ya no es una persona, sino un sistema autónomo. Sí, lo que pasa es que... A mí estás ya escuchado mucho el tema de redes inteligentes o de inteligencia artificial. Ahí no tengo... Bueno, puede que sí, pero necesito un poquito más información. Bueno, en resumen, la idea principal es tratar de hacer que algún sistema que tienes, tratas de tomar decisiones por si eres un robot. Oh, estamos hablando de hacer el ser humano transformarlo en un robot. O sea, el estilo, porque toda la tecnología es en base al ser humano. Entonces, poniéndolo así, más resumido, entonces sería como que tienes una especie de un programa, una computadora, una especie de procesador. Sí. Y tú vas a estar teniendo mediciones de tus aparatos de consumo, por ejemplo, tu refrigerador, tu lavadora, tu aire acondicionado, palestación, etc. O sea, que sería una persona más en casa, pero que no tiene mucha influencia. Y también tu sistema de generación local, como tus paneles solares o tus baterías. Entonces, está haciendo que todo opere, produce energía, se almacena o se utiliza en un aparato. Y está haciendo de forma autónoma. Esa es una forma básica. Solo garantiza de que todo tenga energía a su tiempo. Muy interesante. Pero, uno paso más adelante, si tienes interacción con otro sistema vecino, entonces ahí tienes que intercambiar, por ejemplo, a través del precio del mercado, si tienes que hacer intercambios de energía, entonces... Vender, hacer una venta. O comprar. Si lo tienes. Sí, hacer un exchange. O sea, un intercambio de energía. Sí. Ese es un ejemplo. Y entonces, ahí... Entonces, como es todo tan rápido, pues en segundos, incluso hay cosas que pasan milisegundos, ¿sí? O sea, milésimas. Ajá. Entonces, miras un programa que te detecte todo, te lo analice y lo resuelvas. Sí. Y claro, entonces ahí tenemos la ayuda del... ¿Cómo se llama? Del robot especializado, conectado para los... Y dime una cosa. ¿Y tanta tecnología no tiene ninguna influencia también en el ser humano dentro de la casa? Lo tiene, obviamente sí, porque no significa que el ser humano está completamente relevado de observar. Bueno, a lo mejor nos gustaría que todo se resuelva por sí mismo, pero... Bueno, yo la verdad que sí, a mí siempre yo me enfocaría en saber cómo, o sea, en aprender cómo funciona cada aparato y luego pues ver si es que quiero el robot o no. Claro. Si todo se pone tan fácil, me imagino que ser mucho mejor también para el ser humano. Claro. El ser humano lo que tiene que es autoeducarse, como decía, para entender al menos la filosofía de lo que tiene. Ajá. ¿Cómo funciona? O sea, el concepto. Es como, por ejemplo, todos tenemos un smartphone. Sí. Un teléfono inteligente. Un teléfono inteligente. ¿Por qué es inteligente el teléfono? Bueno, porque también tiene tantas facilidades y te da todo ahí. Te encuentran, te lleva todo, te... Ah, bueno. Entonces tú le pones una dirección, por ejemplo, y lo pones en tu auto y te va diciendo que ir a la izquierda. Tiene un cierto grado de inteligencia, ¿verdad? Claro. No es que tiene la inteligencia porque es como que alguien te esté guiando, pero no Tú le pones en la dirección, pero él ya tiene su programa o su aplicación que te va a guiar, ¿verdad? Exacto. Entonces tú entiendes que tienes un dispositivo o una aplicación que te sirve para un objetivo que tuviera. Claro. Y es llegar al lugar donde yo quiero ir. Claro. Entonces tú entiendes. Quizás tú no vas a entender las cien mil líneas que se tuvieron que programar para hacer el programa. Y no lo necesitas porque eso es otra labor de otro especialista. Claro. Pero tú tienes esa herramienta y la puedes utilizar para tu propio... Y claro, para no estar buscando el lugar donde llego o no llego si no se conoce. O incluso ahora hay venta de comida así móvil. Mucha gente van con las aplicaciones. Entonces ahora la gente nomás de mensaje quiero una hamburguesa y me lo traen a la casa. Entonces, ¿cómo una tecnología ayudó a otros desarrollos? ¿Sí me entiendes? Entonces, es en cierta forma análogo. O sea, significa, es similar que en tu casa tengas una especie de teléfono inteligente pero que te opera tus aparatos en tu casa. Y te va a dar la información. Mira, te va a decir que estás en una alarma. Está muy caro. Ahora bájate un poco con el consumo. Hasta va a haber alguien que te va a ahorrar los... Te va a dar un estirón de orejas virtual quizás. O te va a decir, ahora vende más energía. Puedes ganar unos cuantos euros. Entonces, es lo mismo como un teléfono. Aplicaciones que te van a poner la información suficiente para que tú tomes ciertas decisiones. Claro, en base a esa tecnología de la electricidad. Ahí ya va el emprendimiento, ¿no? Claro. Ser autónomo, ser empresario, qué sé yo. No sé qué saldrá de ahí pero... Y sobre todo, utilizar la información que tienes con una cierta estructura. Me refiero, que si quieres ganar dinero mañana y hoy día estás viendo todos los pronósticos para mañana. Sí. Y tienes todo un sistema de aplicaciones que te va a decir, mañana a estas horas es posible que ganes dinero o que pierdas. Claro. Entonces, te va a dar sugerencias quizás. Bueno, haz esto y esto de acá. Sí, sí, sí. Entonces, tú dices, ah, está bien. O quizás el programa no está bien. Entonces, voy a meter una observación, un estudio de oreja por el programa y vamos a tener explicaciones más avanzadas que te van a procesar esa información y se van a autocorregir. Va a ser un mejor programa para ti. Ahora que estás hablando sobre la manera de que luego vamos a tener un alguien o un robot, qué sé yo, que te diga lo que vas a hacer. Sí. Porque esta experiencia la pasé cuando estaba trabajando en la empresa de petróleo de Alemania, la empresa alemana de petróleo, donde los vendedores tenían que estar a cuatro ojos de cuando suben el gas, cuando suben el gas. Exacto. Y cuando vean que están más altos, inmediatamente a comprar, a vender. Pues, ahora ya no van a ser los chicos, sino que va a ir otra persona, un robot, que les diga, mira, eh, compra, vende. Exacto. Ah, no entiendo, no entiendo. Ahora sé que me está robando todo el petróleo. Es que, para los ciudadanos comunes, para los ciudadanos que estamos en una cierta especialización, investigando a profundidad las 24 horas del día, a veces nos resulta difícil manejar tanta cantidad de información que son de diferentes títulos. Sí. Tenemos información que a veces es solo lingüística, frío, caliente. Y ya está. Ajá. Para unos frío es, quizás, entre 9 grados centígrados y 14. Pero para otros puede ser, eh. Para mí, por ejemplo, cualquier cosa que sea menor a 25 grados. Exacto. Entonces, bueno, cada persona también tiene su propia percepción a veces, ¿me entiendes? Y eso también se puede molar matemáticamente ahora. Y se pueden programar y hacer aplicaciones de acuerdo a tu, como tú quieras. Por ahí también está lo importante. Entonces, tienes que equivocarte, ver las oportunidades. Si quieres ganar dinero, entonces tienes que aprender. Vamos a dejar. ¿Cómo voy a ganar dinero mañana por medio de lo que tengo en casa? Ok. ¿Dónde encuentro los pronósticos? ¿Cómo van a variar? ¿Cuál es la información mínima que necesito? Si hay un programa que te va a ayudar para eso. Ahora, ¿cómo proceso eso en unas tres o cuatro decisiones que voy a poder pensar en un cierto tiempo que necesito? Y decir, bueno, esto es lo que yo quiero. Y el programa te lo va a ayudar. Te lo va a ayudar. Te va a decir, bueno, que si tú quieres esto, bueno, en base a esto puedes tenerlo de acá. Puedes ganar, puedes perder. Interesante. Sí. Interesante. Vamos a tener una réplica. Sí, entonces, haz de cuenta que en tu teléfono vas a tener también dentro de algunos, en un corto tiempo, quizás unos pocos años, la oportunidad también de quizás de comprar y vender. Por medio del teléfono, o sea, que puedes vender y comprar energía desde donde quiera que estés. Sí. Porque es algo invisible, no lo llevas a ningún lado. Exacto. Puedes estar en Punta Cana o puedes estar aquí en Andelco. Y de allá está vendiendo el vecino. Y te va a llegar la alerta a tu teléfono. Sí. Muy bien. Me parece muy interesante, José Luis, esta información. Un súper profesor. Tenemos un maestro. No solo un profesor, es un maestro. Ustedes saben lo que es un maestro. Un maestro es una persona que sabe a lo máximo sobre diferentes temas. Y él es uno de ellos, José Luis, de Ecuador, desde Ecuador para... desde Ecuador en Holanda. Y desde Holanda para el mundo entero. Eso se merece más que un aplauso. Mil felicitaciones, José Luis. Gracias. La verdad ha sido un momento de interactuar bastante, muy bonito, muy informativo. Y me gusta así de una manera tan sencilla y tan humilde. Eso también me gusta de los maestros. Que son de los más sencillos, los más humildes posible. Lo único que ellos hacen es transmitir, transmitir lo que tienen, lo que saben. Y eso lo ha hecho José Luis hoy día. Y estamos muy contentos por ello. Déjame ver. Yo he visto por ahí unos mensajes. Sí, por favor. Yo quiero ver a ver si hay alguna pregunta. Y para eso tengo que acercarme un poquito. Felicidades, José Luis. Bendiciones. Katia Valerie. Por acá yo vi otra información. Mucha gente que te está siguiendo, José Luis. Un enorme saludo y abrazo a la distancia, José Luis. Muchas felicidades por todos tus desarrollos y conquistas por Europa. No solo por Europa, por el mundo entero. Luego acá tenemos... ¿A quién más tenemos por aquí? Ana. Aquí mucho sol en España. Acá también, Ana. Aquí tenemos 38 y 40 grados. Así que no es normal. Bueno, España es un país que le está haciendo muy bien con las energías solares. Mira, qué bien. Para hacer energía, dice ella. Sí, claro. Eso es lo que está diciendo ahora mismo José Luis. Felicitaciones, José Luis. Mercedes Valaretz. Gracias. Sí. Luego tenemos... Te necesitamos en Ecuador. Perdón. Parece que se le fue la X en vez de la C. Necesitamos en Ecuador. Seguro que necesitan todo lo que tenga que ver con estos conocimientos de José Luis, en base a la energía. De la nada... No. Yo diría de la naturaleza. La naturaleza es nada. La naturaleza no se hace... No se la puede tocar. O sea, aquí dice que ella dice que no de la nada. Yo diría de la naturaleza. Se haría emprendimiento. Sí. Sí. Se trata de utilizar lo que la naturaleza nos da. Sí. Muy bien. Me gusta. Gracias, Guillermo. Luego tenemos por acá... ¿A quién? Hermano. Te felicito. ¿Y quién era? Luis Flores. Creo que te he conocido. Sí, creo que. Felicidades, José Luis Belicione otra vez. Esto es lo último que tenemos. Tu prima, Katia, te saluda desde Italia. Desde Italia. Un abrazo. Hermoso país. Bueno... Si tienen más preguntas o algo... Si hay algunas preguntas... Pueden contactarme por Facebook o me pueden buscar en una página de este video. Sí. Vamos a dejar tu número debajo de este video para que te puedan contactar con cualquier pregunta. Él ya está expandiendo sus conocimientos en diferentes países, como lo estamos haciendo todos. No olviden que mi servicio también es de emprendimiento, desarrollo del talento del ser humano en base en un emprendimiento. ¿Qué emprendimiento? No sabemos. Puede ser de energía. Puede ser cualquier tipo de emprendimiento de los que las personas en ese momento desarrollen. Así que un fuertísimo abrazo para todas las personas que nos están siguiendo. y vamos a atender más de este tipo de entrevistas, muy enriquecedoras, que nos ayuden a abrir un poquito nuestra mente en cualquier lugar que estemos. Ahorita José Luis puede que después poco a poco nos vamos desarrollando y luego tendremos a más de las universidades, a otras personas, a otros ecuatorianos de diferentes universidades, ya sea en vivo, ya sea gracias a las redes sociales, pues por medio de las redes sociales online. Y eso pues no me limita a hacer ninguna entrevista si así me lo permiten. Yo sé que José Luis tiene muchos, muchos colegas o conocidos con un tremendo conocimiento que me inviten en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos, en diferentes países, sí. Bueno, invitamos. Claro, yo feliz. A mí me encanta obtener más conocimiento. Yo soy un libro abierto solo para aprender a aprender y me gusta. Bueno, una vez más, gracias a todos. Esta vez ya nos despedimos por ahora. Le doy el paso a José Luis que es para despedirnos. Y, pues, este vídeo lo voy a poner en el YouTube para que quede permanente y no se pierda. Muy importante. Bueno, José Luis, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su tiempo, por estar ahí dándonos ese apoyo con su presencia desde Ecuador y de cualquier país. Y yo me despido. Bueno, gracias por su atención. A la orden, en caso de cualquier pregunta. Y, como les decía, tenemos una oportunidad única ahora con mucho acceso a información. no solo para informarse de lo que es de últimos desarrollos, sino también para entrenarse, para prepararse para nuevos emprendimientos. Sí. Las universidades estamos haciendo esfuerzos muy grandes para hacer recursos masivos en línea, gratuitos, accesibles. Muy bien. Y también estamos haciendo mucho para que la mayoría de nuestras publicaciones científicas también sean accesibles y sin costos. Eso es una batalla enorme ahora, pero estamos haciendo grandes avances. Y, bueno, hemos quedado en la orden y cualquier pregunta o si quieren cooperar conmigo en algo, pueden contactar. Hay muchas formas en que no solo mi persona, sino también en la universidad, pueden cooperar con otros países, ya sea con intercambios de estudiantes, cursos online, o seminarios cortos, ya sea en línea o lo que sea. Hay diferentes maneras. Recuerdo que hablando con José Luis, me comentó de que la universidad puede hacer exchanges, o sea, entrecambios de conocimientos. O sea, lo que envían gente para Ecuador o para cualquier otro país que necesite información sobre este conocimiento. Sí. ¿Y qué cuesta eso? Lo que cuesta es que le den toda la atención necesaria a estas personas que van allá. O sea, la estabilidad y todo lo que ellos necesitarían para estabilizarse. Exacto. Por ejemplo, a veces algunos de nuestros estudiantes que están en su proyecto de pregrado o de maestría, a veces van a un país para participar en un proyecto, por ejemplo, de energía renovable. Y los chicos muchas veces están predispuestos, muy entusiasmados. Claro, a desarrollarse a nivel internacional. Y nosotros acá los supervisamos, porque a veces los profesores nos dificulta mucho viajar y estar por tiempos largos fuera. Pero con todo esto que es esta tecnología, los chicos más jóvenes viajan y nosotros con esta experiencia los supervisamos. Todo ha sido un éxito. Qué bien, qué bien. Todo lo que tenga que ver ahora mismo con el emprendimiento, porque está siendo común a nivel internacional el emprendimiento, se puede asesorar desde cualquier país. Y esta es mi experiencia ahora mismo. Ahorita mismo yo estoy asesorando un buen proyecto, pero muy buen proyecto en Ecuador. Ah, qué lindo. Muy bueno en mi ciudad. Y ese es mi orgullo. Algo tenemos que sacar de ahí con ese grupo que estamos desarrollando. Y estamos ya a punto de ver los resultados en cinco semanas que tengo trabajando con ellos. Y eso me gusta. Estoy súper contenta con ellos. Están haciendo un muy buen trabajo. No doy nombres ahorita porque cuando tengamos ya los resultados que estamos buscando, ahí los entrevisto. Así que se me vayan preparando los tres que todavía me faltan. Bueno, ahora sí con esto nos despedimos. Un fuerte abrazo para todos. No olviden de contactarnos para cualquier tipo de preguntas en cuanto a reenergía renovable e información. Y el emprendimiento, el desarrollo del emprendimiento en cualquier tema. Acá estamos también en Holanda. Mi página web está activa, pero hay que actualizarlo un poco. Y pues aquí estamos. Un fuerte abrazo y pues me despido. Chao, chao, cuídense. A disfrutar del sol y del viento. Chao. Mira, está pronto. Gra во, chate. Ya está pronto. Chao ya está pronto.